Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Y escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Y por qué yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que lo hiciste a tu lado? Y hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo, no Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin de tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre serás Que no tenemos en común ninguna meta No, 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 no Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado No, 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 no Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que me hiciste a tu lado Ya no ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo, no Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Que prometiste 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 ¿Dónde estás?